Porque quien tiene que vigilar para que se cumplan las leyes es precisamente la persona que se ha opuesto a que se cumplan. Es que es gravísimo. O sea, que la sede de la soberanía nacional, la que es responsable de aprobar las leyes de obligado cumplimiento para todos los españoles, se niegue a aplicar esas mismas leyes cuando han sido aplicadas jurídicamente, jurisdiccionalmente, si se me permite mejor dicho, por un órgano judicial, es que no hay por dónde cogerlo. Pero además recordemos, y de ahí venía mi no sé si muy acertada broma anterior sobre votar si pago el impuesto a la renta o no, porque se votó en la mesa del Congreso si se iba a aplicar o no se iba a aplicar esto de pedirle que renunciase al acta o de quitarle el acta a Alberto Rodríguez. Pero ¿qué es esto de que se vote en la mesa? Nada. O sea, las sentencias se aplican, punto. Y la voluntad política es absolutamente ajena a ello. Pero es que el comunismo es esto también. Y el socialismo, en gran medida, es politizarlo todo. Toda decisión tiene una ventaja o un inconveniente político. Entonces, dependiendo si te viene bien o te viene mal, pues considera si lo debes aplicar o no. Entonces, y por rematar, ahora que los de Podemos están diciendo que la van a denunciar por prevaricación, ojalá lo hagan. Ojalá, totalmente. Ojalá lo hagan. Porque lo que hubiese sido una prevaricación del libro es que no hubiese aplicado esa sentencia. Entonces, ojalá lo hagan y ojalá tengamos la ocasión de leer una sentencia de un juez que diga las razones por las que absolutamente en ningún caso es prevaricación aplicar la ley como ha hecho, o mejor dicho, la sentencia como ha hecho la señora Batet, forzada por las circunstancias. Quiero que...